¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus. Estos días estoy cogiendo testimonios de la llamada prensa seria, de los periodistas de carrera que están también muy enfadados de lo que está haciendo Telecinco con Rocío Carrasco. Y no solamente por el negocio, sino también por las formas y cómo están intentando hundir a inocentes como son Rocío Flores o la familia en general de Rocío. Por ejemplo Marina Snal, que es una persona que hemos tenido en este canal, está siendo muy crítica en este aspecto. Hice un artículo muy interesante de título Rocío Carrasco, eufórica, desprecia públicamente a su hija Rocío Flores. Y en este artículo digamos que Marina hacía un debate de qué papel tendría dentro del programa, si estaría presentando con M de mujer o lo del defensor de la audiencia. Pero sobre todo quería indagar en cómo defiende a Rocío Flores, de cómo la madre, Rocío Carrasco, decía que no iba a retroceder un paso porque eso iría en contra de su proceso. Como si hubiese un proceso real aquí de superación psicológica cuando todo es parné. Y luego habla de Rocío Flores como que está pasando uno de los momentos más complicados de su vida. Lo cierto es que públicamente se llega a mostrar esa faceta y se mantiene ajena a toda esta polémica familiar, continuando con su vida y mostrándose cada vez más activa en redes sociales. Pero por otra, por dentro, está como está. Hay que recordar también las frases de Rocío Flores en redes. Una de las últimas era así como abraza todo lo que te haga sentir que este mundo no es gris. Y es una frase muy triste en el fondo, ¿no? Como diciendo que a veces pierde la esperanza de ser feliz por todo como se lo están dejando. Y la verdad es que Marina también indaga en el hecho de que esto para ella es una venganza, ¿no? No hay duda de que su presencia en el programa de las tardes de Telecinco, decía, servirá para generar expectación en torno a la segunda temporada de la docu-serie. Que se comenzará a emitir el próximo mes de septiembre. Y es que hay muchas dudas de si esa segunda temporada tendrá los registros de la primera, que ya en los últimos capítulos notaba cierto desgaste, ¿no? De esta manera la mujer de Fidel Albiac se cobra su venganza contra su ex marido, dejándolo fuera de juego mientras ella ocupa su silla. Es que es demoledor, porque pensad que ella dice que ha sido maltratada públicamente en televisión y ahora ella coge esa misma silla para hacer lo mismo, ¿no? Sobre su familia. Es que el testimonio de ella se cae a cachos. No me extraña que parte de la María Fucsia se haya apeado del tren de Rocío porque han visto que esto es un engaño. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Habéis visto los artículos de Marina Snal? ¿Qué pensáis de todo lo que está pasando? De la bajada de audiencia de Salome, que ha marcado dos mínimos ayer con Salome Limón y Salome Naranja. Sobre todo Salome Naranja en una cuota del 16, antes de un partido de la selección, llama mucho la atención. Creo que la gente está muy enfadada, como os digo. Comentad, opinad, darle like al vídeo, suscribirse y chao, chao. ¡Nos vemos!